Hola, buenas tardes chicos, nos venimos a comer acá a Tepuche otra vez, nos venimos a comer unas tostaditas, unos taquitos dorados Ahorita les voy a presentar la comida ahí porque aquí está delicioso El que tenga oportunidad de venir a comer aquí a Tepuche nos venimos, hoy cumpleaños mi hija y nos venimos a festejar aquí a Tepuche Plebes Vámonos, véngase Tres, tienes cinco No, mamá Ah, tu mamá, oh, yo creo que tú Dije, oye, ¿qué es luego? Te es Tomás, ¿qué van a querer? Yo quiero un agua con panocha, de coca, de botella, de pires Y también, ahorita, porque me estoy chingando de cera a la salga Y ya, dime Así les digo a los meseros cuando voy allá Yo quiero, yo quiero agua, ¿de qué? Cuando voy a los tacos, así les digo a los meseros Ah, bueno, una buena, o sea, ¿me puedes dar? ¿Tienes limón? Me da limón, ahorita me voy a hacer una limonada Oye, ¿dónde vive aquí la mujer que le dicen el parado? Porque aquí le ponen apodo a la gente ¿Cómo se llama la vieja? Doña Neche Lo llamé chingué Si venía a la Francisca, pegábamos aquella mesa con esta para que se sentara Pero no viene, yo digo que no viene ¿Qué pedradón le dio la señora que estaba sentada ahí con mi hijo? ¿Por qué? Porque usted diciendo que el marido les moría Que el gato ya paró con el otro Hazle cuenta que él adivinó la vida de los demás Ay, mi hijita, yo qué voy a saber Perdóname ¿Qué pedradona le dio? Yo lo vacía, bají, pero ¿Y qué dijo ella? Fue ella nada, creo que allá la ganchada Le mataron al marido y a los dos ¿De quiénes son los gorditas? Es que ahorita, ahorita la persona no quiere ser, no quiere reconocer el marido. Es que depende de quiénes son hijas, hay mujeres que tienen un molde en su casa, que tienen un hijo de cada monda. ¿Me explico? La Concha Polanca, toda esa gente tuve el privilegio de conocerla. A la Toya, a la mujer del Coyote, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la mujer del Coyote tú? No, no la has de conocer. ¿Cómo se llama? ¿Aquí cagabas la guililla también tú? La Catalina, se llamaba Catalina. La Catalina. Y en la pura esquina, allá enfrente de con la tía de la Cande, vivían unas güeritas muy ricas también. La Toya, la Notoya. Todas esas gentes ya se murieron. La Toya y la Notoya. Ya se murieron, ya no existen. No, ya no. Antes aquí tenía mucho ganado la gente, ahora nadie llora que no tiene ni un perro, la gente ya. Antes tenía mucho ganado, el papá de la Cande tenía mucho ganado que no le cabía en los callejones. A mí me costó. ¿Le faltan hijos? Allá la ticha y la esposa de Ricardo Miguel. Yo conocí a las meramente fundadoras de aquí. Dice mi mamá, vamos a ir a Tepuche. Dice el camino está bien bonito. ¿Quién te dijo? Mi mamá me dijo, cuando está el camino, yo sé que está fue inventado. Dice que no ya hemos ido a la música. Dependiendo de la canción de Tepuche. Ya no sé Tepuche antes. Cuando veíamos con mi papá, nosotros, ¿me acuerdo? Dice que... No, 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 no. Lo que hiciste así porque te ahorita nomás Tepuche, Tepuche así. Eso es cierto, pero ya lo tomó. Había un montón de gente. Esta. Pues el Víctor te marcó y dijo que no existía. Yo lo había marcado más atrás. ¿Verdad? Cargan esos cuatro ojos. Cargan cuatro ojos y no ven. ¿Para qué se pone el Vente? El Víctor. El Víctor. Ah, el Víctor de la Ciudad de la Ciudad. El Víctor de la Ciudad 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 de la Ciudad. ¿Verdad? Sí. Sí. La Casandra quería venir a comer. Sí, ahorita se va a enojar. El Víctor Gandar es muy viejo. ¿Eh? Dijo él que la mujer a los diez años es mujer. ¿Pero cómo va a ser mujer? No miento la palabra que dijo porque hay gente. Si no, se la sentaba. Se la sentaba. Pero si todavía no tiene menstruación. ¡Ay! Muchachas, po. Ponte quieta. Ay no, pero de diez años yo tengo una hija de diez años. A ver, dime qué carro no alcanza el fondo a una vieja. ¿Talupa? No, pues, no, nadie. ¿Nunca? ¿El fondo eres tú? ¿El fondo nunca? ¿Que tope el fondo nunca? No, no, no topa. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Bueno, sí debe haber un poco. El negro del Whatsapp. El negro del Whatsapp. ¿Está loca tú? Ay mujer, no te equivoques de fuerza. A ver. Pues yo tengo una niña de diez y no me gustaría que se casara, porque ella es mujer. Ah, pues a huevo se te tiene que casar, ni modo que la tengas ahí de quedadona, de cotorra. Ya que tenga unos treinta años. De cotorra, como conozco a tres yo, cotorras en el baño. En el baño, ahí en el barrio. Hay cotorras, y de veras tú, porque yo conozco una cotorra que no sabe lo que es el abrazo de un hombre. ¿A poco? Sí. Sí. Qué tristeza la vida, esa es amargada. Qué tristeza. Así es. No conocer un novio. ¿A un novio? O un muchacho no conocer a una muchacha también ahí. No, de esos hay muchos también. Que les da pena a los machos esos huevones. ¿Qué? Ajá. 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 Ay, doctor. Yo me acuerdo mucho del doctor Morilla. Ay, doctor, se fue mi hija a los 10 años. Ya le, ya le decía algo. Sí, esos doctores. ¿Verdad que me hiciste mentarte? ¿A quién? Al doctor Gándara. ¿Qué es lo que? Doctor Gándara. ¿De dónde? De aquí, de Culiacán. El doctor Gándara, el doctor Caraza Palacios, el doctor Juan Morales, el doctor Chávez, el doctor Anselmo. ¿No lo conociste? Uy, pues que la chica no conoces a nadie, yo conozco a todo mundo. Es que tú eres muy paseadora. No, no, que paseadora. Sí, no, hay mucha gente porque ando visto mucho en la calle. Sí. Es lo bueno, es que te gustó. Sí, claro. Ha sido muy bajo. Pero qué bonito. Pues sí. El doctor Caraza Palacios, el doctor Anselmo, todos esos los conocí yo. Que el doctor Anselmo, ¿sabes dónde consultaba? Donde está la, esa plazuela que está, así en, en donde está atrás eso. Unos arcos así que ahí se ponía el viejo a, a esperar a consultas a él, doctor Anselmo. Ah, ¿dónde está la plazuela Rosales? Sí, aquí, aquí, aquí. Enseguida del edificio, ¿es esto donde están los arcos? Sí. Sí, yo me acuerdo. Hasta hace poquito en la consultoria, pero ya lo hicieron en un sector rotundo. En una, en una, se sentaba el viejo, ese cuatro ojos, en una poltrona de, 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 de madera, de, de madera y de cuero la, la del fondo. No, el doctor. Era un doctor prietito, el delgadito. El doctor que salía en carrusel era uno calvo. Ah, no, ese carrusel no. Eso, así lo que sí sabe la ribetona. ¿Cuál es la mañana? Doctor de niños, ¿sí? Sí. El doctor Carazza Palacios, el doctor, todos los conocen. Ya se murieron y son doctoros, sí. Está como los padres ahí, rega por él, rega por él. Y cuando están chingando a su madre y uno dice rega por él. Ay, no tienes al viejo, al viejo muerto de hambre desgraciado cuando venía a comer aquí con la tichi. ¿Sabes cuántas cazaderas se tragaba el viejo molletero ese? ¿Cuántas? Dos y un chingazo. El viejo, el doctor, ese, el padre agredano. Viejo, hijo de la chingada. ¿Ya murió? Allá, 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 allá lo tienen en una silva al viejo, hace cinco de las chingadas. Viejo hartón, perro. Ah, a lo mejor no estaba panzando. No, no, no paro. Era, era bueno para comer. Allí lo, allí donde está la, la casa esa de la pura esquina, ahí vivía Ricardo Lea y la tichi, tenían mucho ganado. Y cuando llegaba ese viejo de capingón negro, no hallaba dónde ponerlo la tichi y hasta le, lo sentaba al viejo para darle asaderas. ¿Te la acuerdas? A asaderas le daban. A asaderas le daban, a asaderas le daban, a asaderas le daban. Tres, tengo dos, a ellas, a ellas, a ellas, dos mujeres sin nombre. Ella también se trabajó mucho. Y se casó bien chiquilla también, mi amor. También, vágame, Dios. Bueno, diez años ya se puede irse. Pues sí. Yo tenía catorce cuando ya... ¿Catorce? ¿Cuándo? 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 Abril. Lloraba por lo que te quedaba, duerme. Ay, yo soy. Ay, mierda. Ay, no. Bueno, pero bueno. Yo a los diecisiete, tuve mi hija. ¿A los diecisiete? No, no. Sí. ¿Qué te quiero decir? ¿Te casaste bien? ¿O te fuiste? ¿Te fuiste? ¿Y tu mamá y tu papá? Yo me quiero casar. ¿Y estos locos? No, ya no, ya no. Yo ya no tenía ni mamá ni papá. Ah. Yo tenía más. Yo creo que por eso me fui. La Marciana conoció el papá de ella. Cada vez que abuelo me pregunta por ti. Ah, le dije como chingas cualquier otro día. ¿Cómo me la hago? ¿Cómo me la hago niña? Pero, ve en todo esto. Ve como la otra y todo hace. No, 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 no. Es que tú, no. Es que tú tenías tus pelitos. Sí, pero... En la mañana le mandé WhatsApp a la hija de ella, la Lupita. No, no, no. ¿A la hija de la Marciana? Sí, ¿qué? No, le mandé WhatsApp. Sí, de buenos días. Yo te contesto. No, salió a trabajar ahora en la mañana, a las 7 de la mañana. Ah, claro. ¿Tú no sabes? Porque fue a trabajar anoche y solo ellos, policías, trabajan 24 por 24. Ah. Y descansa el día. ¿Esto ahorita está con la Martela dormida? Ah, está dormida. Mira, vamos a tener el papo. Ahí se está jugando con la coca, con la agua, con panache. Está en la calle. Ay, no. Está bien tranquilo. Come la abuela de castigo. Venga, pues. Ya. ¿Por qué? ¿Dónde? Ay, se quedaron muy bonitos. Sí, se quedaron muy bonitos porque está agradable el clima. Ay, sí, se ve. Así es, señorita Selena. Gracias, señorita Selena. Voy fiel. Ah, fiel. No, vaya fiel. Venga, adelante. Ya nada más hicieron aquí. Ay, ¿eso por qué me dices? Ya no sé por qué me lo dices. Perdón. Perdón. Perdón.